Oiga, ¿qué vamos? ¿Qué vamos con eso? Ya son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Vengan ahora. Espérame, espérame tantito. Vengan ahora a cabezar de sal, pan. Ah, chaval, ¿tú sabes dónde estamos, caray? Claro que sí. Tú ya me dices veintiocho calimochas y ya me vas a vivir con calimochas todo el día, caray. Yo digo entonces la ubicación ¿te la haces? Ah, pero... Órale. Ok, chaval, ¿entonces yo puedo beber calimochas? Sí, pues aquí, vete al Oxxo de aquí, de la tiendita de aquí atrás de la gasolinera. ¿Ya viste de la gasolinera? La gente va a decir, la gente va a decir, no, son nueve y media, ¿sí? En España son las cuatro de la tarde, chaval. Son cuatro de la tarde con treinta minutos. ¿Cuál es lo temprano? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el fin de semana? Y mi filosofía, espérame, chaval, lejos de ser el irresponsable, libertino, copa fácil, que así lo soy. Eh, se da fácil de cualquier manera. Te voy a decir una cosa, chaval. A ver, dime. Y aquí estás conmigo. Y cerquita de mí, chaval. Date para allá porque me mareas, dicen. No, espérate, no, espérate, chaval, no, espérate, chaval. Y mi filosofía es una sola. Viva usted el presente. Viva usted el ahora. Viva usted el aquí. Viva usted como tiene que ser completamente sabio. ¿Y cuál es el ser sabio? El que imita a la naturaleza. Yo no te estoy diciendo que bebas todo el día. No. Te estoy diciendo que seas original, que seas auténtico, que nadie te pueda imitar, que en todo lo que hagas nadie se pueda atrever a imitar, nadie se pueda atrever a apagar su brillo, que nadie se pueda atrever a jamás a limitarte y sobre todo a inculcarte odio, que nadie se pueda atrever a decirte tú no lo has logrado por culpa de este gobierno, de aquel gobierno, por fulano, por su compadre, por su comadre, o por tu prima, por tu hermana, o lo que sea. Te atrevo a que seas tú, a que vivas hoy, a que disfrutes hoy, a que des lo máximo de ti hoy. Yo te estoy invitando a que seas un santo hoy. Y nadie puede ser un santo. Nadie va a ser un santo. Nadie puede llegar a ser una persona intachable. Nadie, 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 el más grande maestro que ha pisado esta tierra, que se llamó el maestro Jesús, dijo, aquel que esté libre de pecado, que tiene la primer piedra, y nadie está libre de pecado, nadie, y nadie va a hacer el milagro de cambiarte a ti, chava, que estás aquí junto a mí, nadie te va a hacer el milagro de cambiarte a ti, y Juanchón, que estás ahí en la cabina, Sánchez, a Víctor, a cualquiera de nosotros. Nadie nos va a cambiar, carajo. El único que puede cambiarse, el único que tiene los cojones, los aguacates, los huevos que desayuné hoy, que estaban deliciosos, es usted. Nadie le va a venir a cambiar la vida, que no se la mantecan con carne, y sobre todas las cosas. Y ante todas las cosas, créame, por favor, que usted es el único responsable de su destino a partir de hoy. Y es el único responsable que va a vivir, igual que yo, una de las revoluciones de las etapas más trascendentales en la vida y en la historia, no de México, de Latinoamérica. Estamos a punto de vivir una etapa verdaderamente trascendental. Más allá del 1810, que respeto a mis héroes nacionales, más allá del 1910, que respeto a mis héroes nacionales, lo que estamos a punto de vivir ahora es completamente trascendental. Déjeme decirle a usted, no nada más va a involucrar en su voto, que es personal, que nadie va a ver por quién vota, y va a involucrar a todo el mundo que está hablando este idioma que estoy hablando yo. Y lo está involucrando no nada más a México, está involucrando de aquí hasta la Patagonia. Hay muchos videos, hay muchas cosas que voy a empezar a publicar en mi Facebook, sí, porque yo no quiero un partido y yo no quiero un país que se vaya a la decadencia. Y sí, igual que usted, estoy yo. Todos hemos sufrido las chingaderas de este gobierno. Todos hemos sufrido las decadencias de este pinche gobierno. Todos las hemos sufrido. Yo he sido robado, ultracado, maltratado, pisoteado, como quiera que usted sea. Pero hay algo que sí sé, por la historia, que me merece lo que he estado viviendo. Y ahorita que estoy hablando, sí, ya, déjense venir, Amlover, sí, 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 que me van a empezar a escribir de Latinoamérica y de Costa Rica y de Venezuela, y de Dubái y de Kazajirtán y de Kazajistán, Matazán, y de cualquier parte del mundo, me están empezando a escribir ahorita. Una cosa le voy a decir, no se deje intimidar, no se deje intimidar por lo que está haciendo este ejército de una persona que usted sabe y que si me conoce, ya sabe que no voy a votar por él. ¿Por quién voy a votar? Eso a usted no le incumbe porque el voto es secreto. Pero ya sabe por quién no votaría y jamás vendería eso. ¿Por qué? Porque llevo 18 años viviéndolo. Porque viví en esta ciudad con todas sus corrupciones, con todas sus corruptelas, con todas sus contradicciones y con todas sus rabietas. Y déjeme decirle algo. Pero hoy está siendo secuestrada esta ciudad y está habiendo bloqueos o hubo bloqueos por esta coordinadora. Esta coordinadora. Hoy ya no hay. Hasta ayer había bloqueos de la coordinadora. Y yo le apuesto lo que quiera. Sí, miénteme la madre. Es más, bienvenidos todos los comentarios. Y yo estoy en Antonio Esquinca con Palomita Azul en Facebook. Miénteme la madre. Y me van a empezar a meter la madre. Es más, lo voy a poner a prueba usted. Dígase cómo me mientan la madre. Personas que ni siquiera me están oyendo. Y se están pasando. El ejército de esta persona está tan organizado, pero que están en Kazajistán, en Parayustán, en Pakistán, en cualquier nación termina de en tan, 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 tan. Y es un acoso, una intimidación en las redes que usted no debe de permitir. La Ciudad de México fue secuestrada ayer, fue secuestrada antier. Mi hermano tenía urgencia médica de pasar a esta ciudad. Y aquí sí, perdónenme, como dicen en mi pueblo, se la pelan. ¿Y sabes por qué se la pelan? Porque soy hijo de un maestro jubilado que acaba de cumplir 93 años. Una madre jubilada maestra que murió hace dos años. Y que me inculcaron valores. Y que me inculcaron verdaderamente la educación. Y que me inculcaron verdaderamente los principios elementales que tiene que tener alguien para que se llame maestro. Y toda esta bola de... No quiero decir el nombre. Toda esta bola de hijos de Jesús, de las CNT, que no son maestros. Y por eso están en contra de una evaluación. Porque ahí sí me la pelan, carajo. Y miénteme la madre, amantes de AMLO. Miénteme la madre de Cajatistán. Y miénteme la madre de todos lados. Pero aquí sí se la pelan porque yo sí tengo autoridad y lo viví. Si estos imbéciles fueran revolucionarios, si en verdad quisieran cambiar al país, estarían leyendo libros en plazas públicas. Estarían yendo a enseñar, a leer, a escribir, a sumar y a restar a todas las personas en cualquier tierra, en cualquier rincón, en cualquier plaza. La verdadera revolución es la educación. La verdadera revolución es la iluminación. No la estupidez ni la enajenación. Como un hijo de puta que le quede el saco a quien le quede, nos puede hacer creer. La enajenación lleva al fanatismo. Y el fanatismo lleva a totalmente la bancarrota. Al desastre. Al acabado. Y estoy diciendo esto porque pueden ser las últimas palabras que dije en mi vida. Porque si llega a ganar una persona que con tan solo levantar un dedo le tienen miedo y ustedes, a pesar de su ejército que hizo bien en África, en Asia y en Europa, que le están intimidando a usted porque usted está en contra de él. Y sí, yo he llegado a mi límite. ¿Por qué? Porque amo mi país. Porque yo he crecido aquí. Porque soy hijo de maestros jubilados. Porque he sido desde la clase obrera y pobre hasta superarle. Y nadie me ha regalado nada. Y voy a defender lo que tengo como león hasta los últimos segundos que tenga. Y me voy a ir del país quizás. Porque me van a expulsar. Y voy a defender todo lo que tengo. Porque tengo la razón. Porque creo y porque conozco. Y porque sé la historia. Y porque conozco a esta persona. No le voy a decir por quién va a ser mi voto. Pero usted ya sabe perfectamente bien en contra de quién y por quién no votaría jamás. Y voy a estar tratando de convencer a toda la gente que pueda hasta que me muera. Porque a todos nos va a llegar la muerte. A todos nos llegará la muerte. El chiste es ¿Por qué morirías? Porque si te agarran la muerte cagando, fumando, chupando o echando desmadre, eso es otra cosa. Todos nos vamos a morir. El chiste es ¿Por qué te morirías? Y yo me moriría por mi pátiga. Por lo que me enseñaron mis abuelos. Por lo que me enseñaron mis padres. Por lo que me enseñaron a ganarme la vida yo y que nadie me regaló. Y con esto me despido y quizá nunca me vuelva a escuchar usted. Jamás. Que Dios los bendiga y que tengan esto en conciencia, carajo. Porque se nos va a olvidar a mañana, chinga. Y sí, sí han inventado la madre todo su ejército en redes sociales que tiene muy bien preparado. Miele y lo acepto y miéntame la madre. Pero miéntame la madre de usted. Como siempre me he referido y me he referido con los niños. Gracias. Adiós.